Hola que tal amigos, bienvenidos a Contacto Directo, tu espacio en televisión a través de nuestro canal regional Telecafé, todos los domingos a las 6 y 30. Vamos a empezar nuestra emisión de hoy con una hermosa, bellísima mujer, nuestra representante, la candidata del departamento de Rizalda en el reinado nacional de la belleza, que tiene además un gran compromiso y extraerse esa corona. Y si no, pues al menos dejar muy bien nuestro departamento en este evento nacional e internacional. María Alejandra López es la señorita Rizalda que nos representará en el concurso nacional de la belleza, que se realizará el próximo noviembre en la ciudad de Cartagena. Alejandra tiene 19 años, mide 1,76, sus medidas son 90, 62, 96 y actualmente cursa el segundo semestre de ingeniería industrial. Mantener la belleza de esta linda representante es muy fácil, tierna, cariñosa, espontánea y hermosa. Y la asesoría de imagen está en manos de uno de los 11 mejores de Colombia, Hugo Morales. Bueno, pues si le verdad es que en este momento estamos en un pequeño backstage que le estamos realizando pues a la reina de Rizalda, que irá en representación a Cartagena y estamos en compañía de Hugo. Hugo, hablemos acerca de la reina. ¿Cómo ve la posición de esta reina frente al reinado en el concurso nacional? Esta niña yo la veo muy bien para este año, la representación de Rizalda con María Alejandra. A esta niña yo creo que le va a ir muy bien en Cartagena este año y es una niña que verdad que tiene todo para ser la nueva señorita Colombia. Hay algo muy importante y la verdad es que es la imposición de la banda, por eso quisimos hacerle este detrás de cámaras para seguir qué es lo que le vamos a hacer, qué es lo que le están haciendo a esta reina, dónde le van a poner la banda y ya va a quedar como representación de Rizalda del concurso nacional de belleza. ¿Qué le hicimos a la reina en el cabello y cuál es el maquillaje que va a llevar? Se trabajó un maquillaje fuerte que es lo que se están llevando en este momento los grandes diseñadores del mundo. Acaban de lanzar un maquillaje fuerte que es un maquillaje muy impactante para pasarela y para escenario. ¿Qué es lo mejor? Estar pues aquí en este cuento porque de verdad que me llama mucho la atención, me gusta mucho este trabajo con la mujer risaraldense, la mujer de Pereira, dejar muy en alto el nombre de la mujer pereirana que es una mujer tan bella y que ha sido tan destacada a nivel internacional y a nivel nacional una mujer que siempre se ha caracterizado por ser una mujer inteligente y muy desenvuelta y muy puesta en su sitio. Entonces me parece maravilloso trabajar por la imagen de la mujer risaraldense. Compartimos con la reina en un detrás de cámaras y seguimos paso a paso el trabajo que realizará Hugo en su cabello y en su rostro para que deslumbrara en la imposición de la banda a cargo del gobernador Carlos Alberto Botero. La reina siempre ha buscado la corona en el treinado nacional de la vida y ojalá este año se nos dé. Creemos que es una mujer que tiene las cualidades físicas, humanas e intelectuales para roblarlo y esperamos que los desalenses hagamos mucha fuerza para que se nos dé este año la corona en el treinado nacional de la vida. La reina se comprometió con su región. Pues personalmente yo creo que este año nos va a ir muy bien, yo me siento muy segura, me siento muy contenta, cada vez más adquiero mucha confianza en mí misma y pues siento más el apoyo de todos los que me rodean. Entonces yo estoy segura de que este año nos vamos a traer la corona. Alejandra espera tener una muy buena preparación en su tierra natal para dar una gran sorpresa allá en Cartagena. De hecho hace dos semanas estuve en Medellín preparándome en teatro, en pasarela. Esta semana también todos los días hago teatro, pasarela, gimnasio obviamente, tengo buenos hábitos alimenticios para no llamarlo dieta y pues son cosas que uno se tiene que cuidar físicamente y prepararse también intelectualmente. De la mano de los mejores se prepara la reina quien espera traer la corona al departamento de Risaralda. ¡Suscríbete al canal!